Se está sacando el mismo, columna de Alfonso Monsalve Solórzano, el coronel Marulanda dijo en una entrevista, Colombia está siguiendo los pasos de Perú, en donde las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente colón. Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillado. La palabra defenestrar significa, según la RAE, destruir o expulsar a alguien de un puesto, cargo o situación, que es una analogía originada en la rebelión de aristócratas de Praga, quienes tiraron por la ventana, penestra, a los representantes del emperador Fernando en 1618, dando comienzo a la guerra de los 30 años. La palabra tiene un matiz de violencia en su acepción de expulsar, sobre todo en nuestro medio. En ese sentido, es inaceptable o y completamente rechazable. La oposición debe realizarse por medios pacíficos que no impliquen la expulsión de su cargo, mediante la fuerza a un presidente. Pero el término también tiene otro matiz que cabe dentro de procedimientos perfectamente constitucionales, que no es renunciable por principio, el de destituir. Tanto en el Perú como en Colombia, es una acción jurídica que realiza el Congreso. Pero mientras, en aquel país este es unicameral, en el nuestro es bicameral. El Senado puede destituir al presidente si admite y aprueba la acusación o acusaciones que en su contra le remita a la Cámara de Representantes, artículos 174 y 175 de la Constitución. En el caso del Perú, lo que dijo el coronel tampoco es cierto. El señor Pedro Castillo no fue sacado del poder por las reservas militares, sino destituido por el Congreso invocando incapacidad moral y sigue su proceso penal en la corte. Y lo declararon en tal condición porque quiso dar un golpe de Estado cerrando el Congreso. Aún así, Petro, que se dice defensor de la democracia, lo defiende a capa y espada. Según su doctrina, Castillo no podía ser destituido por ser elegido democráticamente, pero sí podía cerrar el Congreso que también fue elegido democráticamente. En Colombia no ha sido utilizado ese mecanismo y es difícil que se den las condiciones para que un juicio en el Senado desemboque en destitución. No está dentro de nuestra tradición política. Es difícil, casi imposible. Petro puede estar tranquilo y no está, pero las palabras de Marulanda le dieron pie para estigmatizar a sus oponentes de manera desmesurada, acusando a los que se le contraponen de tener vínculos con paramilitares, asesinos, mafiosos y corruptos. En la lucha por la mente de la gente, Petro usa todos los días este recurso avieso, mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. No solo es falso que la mayoría inmensa de sus contradictores sean de esa laya, sino que no tiene ninguna autoridad moral para hacer semejantes señalamientos. Él, que viene de una organización con un pasado violento y con alianzas con mafiosos, que quería destruir la democracia que él usó, posteriormente para ser presidente. Él, que no tuvo inconveniente en impulsar a la primera línea y todo tipo de actividades contra el pasado gobierno, elegido democráticamente, en un intento de subvertirlo y que le sirvió. Finalmente de trampolín para ganar unas elecciones y acceder al poder de manos de ese presidente y un sistema político democrático que tanto detesta, pero lo tiene ahí, a pesar de sus reiterados intentos de desestabilizarlo para instaurar una dictadura marxista, como queda claro con sus llamados a la calle y el hecho de llevar a la guardia indígena a la entrada del capitorio para presionar al congreso, o con los intentos de coactar al fiscal y las cortes. Él, que sale en un video con un individuo que le entrega dinero y que se encuentra profundo de la justicia, que tiene un hijo que está acusado de ser corrupto en el Atlántico usando su parentesco y que utilizó a su hermano para negociar a espaldas del país con narcos en la cárcel cuando estaba en campaña, violándolo. Él, que no ha podido detener los asesinatos de cientos de niñas sociales, pero van a cercos humanitarios de la subversión armada, para evitar el uso de las fuerzas militares y de policía, que terminan en asesinatos de decenas de civiles y uniformados. Él, que quiere destruir a como del lugar los avances en salud, para imponerse una defasta reforma a la salud, respaldando declaraciones como las del nuevo ministro de salud, según las cuales, abrieron unidades de cuidados intensivos como si abrieran cualquier tipo de droguería. Lo más peligroso es tener una UCI sin tener gente capacitada para atender esto. Me gustaría saber cuántos salieron vivos de esas camas. Lo más peligroso que podemos tener es una cama de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para atender esto. Eso no nos lo ha dicho, pero el negocio sí se hizo, y en grande con el COVID. El COVID solucionó muchos problemas, pero no para la gente, porque la empobreció en este país. Y su ministro quiere justificar las reformas con mentiras, enlodando el trabajo de miles de médicos y otras profesiones de la salud que salvaron. Con una alta cuota de sacrificios, cientos de miles de vidas y, de paso, llevarse por delante los avances del pasado gobierno en infraestructura en salud, que permitieron, con el aumento exponencial de UCI, atender a más de 600.000 colombianos y salvar más de 300.000 vidas. Respecto a la afirmación de que el COVID empobreció al país a costa del enriquecimiento de quienes estuvieron a cargo de combatirlo, no fue que la economía resultó golpeada y se perdieron centenares de miles de empleos a causa del COVID, no. Tampoco que a esa tragedia se sumaron los actos vandálicos promovidos para tumbar o debilitar al país, no. Fue que los que combatieron la pandemia se enriquecieron. ¡Qué bajeza! El que dice defender y escuchar al pueblo, pues que se ponga la mano en el corazón y piense en los más de 160.000 colombianos que han buscado emigrar ilegalmente a Estados Unidos, porque el gobierno del cambio genera pánico y desesperanza entre los pobres, mientras funge de emisario internacional de la dictadura de Madura, que ya ha expulsado a más de 5 millones de venezolanos. Ese es nuestro presidente, pero ya nadie se traga sus historias. La ficción sirve para ganar lectores de novelas, no para engañar a la gente, más la nuestra, que tiene larga experiencia, aprendía en la práctica a la hora de identificar engaños. El pueblo no es como lo entiende Petro, un grupito de sus cortesanos, sino la suma de los ciudadanos que componen la instalación, y ellos derrocarán en las calles y en las urnas de manera pacífica a este gobierno que con sus acciones se está sacando él mismo. Gracias. Gracias.